Una de las emociones más profundas que hay es el agradecimiento. De verdad que yo no conseguí entenderlo e integrarlo hasta muchos años después de haberlo escuchado por primera vez. Hoy te voy a hablar de la profundidad del agradecimiento porque hay que saber cómo hacerlo y qué significa y vas a ver que va mucho más allá de una emoción. Es una manera de transformar tu vida si lo haces de manera correcta. ¡Vamos al programa de hoy! ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa cada día de lunes a sábado ocho de la tarde hora española. Te espero aquí en vivo en YouTube. Si estás en cualquier otra red social ahora puedes escucharlo tranquilamente, pero luego te recomiendo que vengas a mi YouTube, al YouTube de Javier Robas y le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Bueno, estamos como sabes todos los días de lunes a sábado con este programa. Es un programa enfocado a que podáis tener más conocimiento, a que podamos despertar, a que podamos entender que el Reiki no es únicamente una terapia, una técnica de imposición de manos, sino que va mucho más allá. Es el arte de la felicidad, es el arte del despertar espiritual, de conectar con nuestra esencia. Y una herramienta súper poderosa para conectar con nuestra esencia son los cinco principios de Reiki. Y por eso estamos en una serie. Este es el cuarto. Tuvimos un primer episodio. Luego te voy a dejar en descripción para que puedas ir posteriormente si no has visto los anteriores. Pero en un primer episodio estuvimos hablando del poder de los cinco principios de Reiki, que tienen cinco poderes principalmente. Frecuencia, vibración, intención, repetición y de realización. No te voy a hablar hoy de ellos porque te hablé de manera extensa en el primer episodio de esta serie de los cinco principios de Reiki. En el segundo episodio estuvimos viendo el primer principio. Solo por hoy no te enojes. En el segundo estuvimos viendo el segundo principio. No te preocupes. Y hoy nos vamos a centrar en el tercer principio de Reiki, en sea agradecido. ¿Por qué estamos haciendo también estos? Recuerda que siempre te digo que toda esta información que te doy es complementaria a la formación de Reiki en tu vida. Por lo tanto, tienes que centrarte en la formación de Reiki en tu vida y esto complementarlo. Si eres alumno y si no eres alumno todavía, te voy a dejar como siempre ahí en descripción y en primer comentario fijado el enlace para que puedas formarte de cualquier parte del mundo. Bueno, como te digo, ¿por qué hacemos? Os hago estas clases complementarias de los cinco principios de Reiki, porque los cinco principios de Reiki son realmente poderosos y traen unas enseñanzas ocultas muy grandes. Las enseñanzas ocultas que son, son enseñanzas que hay en una serie de palabras, en una serie de afirmaciones, en una serie de principios, como en este caso, que si no se tiene la suficiente experiencia y la suficiente visión para profundizar en ello, pasan desapercibidas. Por eso es muy habitual que cuando se dan las enseñanzas de Reiki simplemente se dan los cinco principios de Reiki y se le dice al alumno que lo repita, pero va mucho más allá. Y también yo en mi formación de Reiki en tu vida también os hablo de los cinco principios de Reiki, pero quería tener también un espacio para poder profundizar más en ellos. Porque si te fijas, si vas juntando cada uno de los programas que estamos hablando de los cinco principios de Reiki, al final van a ser seis. El primero que hablo de los poderes y luego de cada uno de los principios, cinco de cada uno de los principios, nos vamos a juntar con cinco horas aproximadamente, entre cuatro y cinco horas de enseñanzas únicamente de los cinco principios de Reiki. Como es lógico, en una formación de primer nivel no se le va a dedicar cinco minutos, o sea, cinco horas a las enseñanzas de los cinco principios de Reiki porque dejaríamos de trabajar otros aspectos o se alargaría la formación de manera muy grande y no interesa tampoco. Interesa que las formaciones sean ni muy largas ni muy cortas, lo suficientemente extensas para poder enseñarlo todo bien y lo suficientemente cortas para que la gente no se aburra y no lo deje antes de terminar. Esa es la esencia de todas mis formaciones. Pero al mismo tiempo también todo lo que yo he podido integrar, todo lo que he podido yo aprender, todo lo que he podido realizar sobre los cinco principios, os los quiero compartir aquí, por eso es la esencia de estos episodios. Entonces, hoy vamos a ir al tercero que es se ha agradecido, que aquí tenemos que hablar del poder que tiene el agradecimiento. Mira, hay solamente algunas cosas puntuales que la mayoría de religiones o filosofías o líneas espirituales coinciden y en una de esas pocas cosas que coinciden casi todas es en el poder del agradecimiento. No habrá ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna línea espiritual, ninguna técnica energética que no te hable y no le dé importancia al agradecimiento. Por lo tanto, cuando tantas líneas y tantas enseñanzas tradicionales y milenarias algunas hablan del poder del agradecimiento es porque algo de poder tiene. Incluso en occidente, que generalmente hemos estado más enfocados en lo de afuera que en lo de adentro, también ya varias décadas se lleva hablando del poder inconmesurable del agradecimiento. Pero vas a ver que el poder del agradecimiento surge si se da en uno de los, en el estadio dos o tres de lo que te voy a estar hablando. Te voy a hablar de tres tipos de agradecimientos que hay principalmente. El realmente poderoso, poderoso, poderoso es el tercero y paradójicamente es el más difícil de realizar también. Pero vamos a ver cuáles son los tres niveles de agradecimiento y vas a ver también cómo te puedes acercar al tercero. Entonces, primero de todo, tenemos que entender que esto que te estoy contando incluso se ha podido ver con los experimentos de los cristales de agua de Masaru Emoto. Algunas veces en alguno de mis volúmenes te hablo también, pero hubo un científico, un investigador japonés que durante bastante tiempo estuvo investigando. Bueno, quería llegar a la conclusión de que, pero de manera fehaciente empírica, que el agua tiene memoria. Es decir, que el agua tiene la capacidad de energéticamente captar lo que hay alrededor. Entonces, a través de eso hicieron una serie de experimentos donde agarraban unos vasos y unas botellas de agua y les decían una serie de frases verbalmente, otras ponían unas frases en una etiqueta y la pegaban a la botella y estaban hablando, primero les decían un tipo de frases como denigrantes, de insultos, frases de baja vibración y a otras botellas de agua les decían mensajes bonitos como te quiero, te amo, gracias, ¿sí? Y luego las congelaban y vieron que las que les decían mensajes feos salían unos cristales feísimos y las que les decían mensajes bonitos salían unos cristales preciosos. Entonces, te cuento esto porque hay unas cartas también por ahí, si buscas por internet podrás encontrar para comprarlas o para ver por ahí algunas cartas que hicieron de los cristales de agua, yo viendo todas las cartas de los cristales del agua, que son las que les dijeron cosas bonitas, lógicamente, de las más bonitas que hay, es decir, del agua que cristalizaba con una figura más bonita, era la de gracias, la del agradecimiento, ¿vale? Entonces, eso nos demuestra una vez más el poder, ¿no? Que ya era algo que ya sabíamos, pero constantemente se van viendo más evidencias en relación a eso. Entonces, vamos a ver los tres tipos de agradecimiento que hay y poco a poco vas a ir entendiendo cuál es el más profundo de todos y cómo ir despertándolo también en nosotros mismos. El primer agradecimiento, porque generalmente cuando decimos agradecimiento a veces nos confundimos y no entendemos del agradecimiento más profundo de todos cuál es. El primer agradecimiento que te quiero hablar es el agradecimiento formal. ¿Cuál es el agradecimiento formal? Pues el que utilizamos cada día de una manera cortés, ¿no? Si tú estás en... si vas a la panadería a comprar, le pagas a la panadera y la panadera te devuelve el cambio y tú le dices gracias, es un agradecimiento formal, ¿sí? Si, por ejemplo, estás en el ascensor y cuando se abren las puertas del ascensor, la persona que tienes al lado te deja pasar primero y tú le dices gracias, estás teniendo un agradecimiento, ¿sí? Estás siendo agradecido. ¿El bueno es o el malo? Sí, lógicamente el bueno, pero es un agradecimiento formal, no es un agradecimiento profundo, es un agradecimiento que tiene que ver más con otro de los principios de Reiki, que sea amable con los demás. Es decir, es un agradecimiento de cortesía. ¿Este es un agradecimiento transformador? No. Es un agradecimiento en el que, lógicamente, nos puede mejorar nuestras relaciones, le puede hacer sentir mejor a la otra persona, es un agradecimiento bueno, pero es un agradecimiento de cortesía. Es decir, no es un agradecimiento espiritual, podríamos decir, sino es un agradecimiento terrenal. Entonces, te he puesto estos ejemplos del día a día, pero la mayoría de personas que no han despertado espiritualmente, la mayoría de veces que tienen agradecimiento, es un agradecimiento más formal. Incluso nos encontramos con personas que ni siquiera tienen ese agradecimiento formal. Es decir, que ni siquiera tienen la capacidad de decir gracias. Algunas veces puede ser por despiste. Todos en un momento determinado nos podemos despistar. Que alguien nos deje paso y estemos con nuestra cabeza en nuestras historias y no nos demos cuenta ni de darle gracias a otra persona. Eso nos puede pasar a todos, pero no te estoy hablando tanto de eso. Te estoy hablando de no tener la capacidad de dar gracias. Es decir, aquí te he empezado por el agradecimiento formal, pero si vamos un paso atrás, nos encontramos con personas que a día de hoy todavía no saben ni ejercer ese agradecimiento formal. Y algunas veces hay personas que a lo mejor están más despiertas espiritualmente y se quejan un poco diciendo, mira, es que a mi familiar le he hecho esto y ni siquiera me ha agradecido. Bueno, quizás es que no sabe, ¿no? Cuando uno está un poco más despierto espiritualmente, tiene que ser mucho más tolerante con el nivel de conciencia que tengan los demás. Y uno no tiene que decir, no, mira, como yo agradezco y él no sabe agradecer o no me agradece, yo soy más espiritual y él es menos. O yo soy mejor persona y yo soy más agradecido y el otro es menos agradecido. Si uno o bien verbaliza esto o lo hace simplemente en su proceso mental, no está siendo nada espiritual en ese momento. Está creando una distancia. Y cuando nos damos cuenta de eso, porque nuestra mente a veces nos puede jugar esas malas pasadas, dime, chico, sé sincero, sé sincera. No me tienes que decir que sí, si no ha sido. Pero tanto si estás en el vivo como luego en la grabación, dime si te ha ocurrido de que le has hecho algo a alguien en el que tú creías que merecía un agradecimiento y no te lo han dicho y tú has pataleado. Aunque sea internamente, ¿eh? A lo mejor se lo has dicho a algún familiar, mira, mira que desagradecida esta persona. O a lo mejor te lo has dicho a ti mismo, miras que encima que le hago eso, encima ni me agradece. Dime si te ha ocurrido alguna vez, porque yo he tenido ese proceso mental. Entonces, cuando empezamos a despertar y primero despertamos, empezamos a despertar al agradecimiento y nos volvemos más agradecidos, pero no entendemos que otros no hayan despertado a eso todavía. Entonces, en el momento que nos damos cuenta de eso y empezamos a observar nuestra mente de que en ese momento estamos juzgando al otro y estamos presuponiendo que tiene que tener una facilidad para hacer algo que nosotros creemos que lo tiene que hacer o que a nosotros nos resulta más o menos fácil, estamos creando una separación. Y separación es del ego, no es del alma. Por lo tanto, te he empezado por el agradecimiento formal, pero tienes que entender que hay personas que a día de hoy no saben hacer ese agradecimiento formal y no son ni mejores ni peores que tú, sino son personas que están en un proceso de entendimiento totalmente diferente al tuyo en este momento. Entonces, eso es importante, porque he empezado por el agradecimiento formal, pero tenemos un pre, que es no llegar ni siquiera al agradecimiento. Entonces, bueno, dicho entendido el agradecimiento formal, que es el de cortesía, el de amabilidad, vamos al segundo agradecimiento, que le he llamado agradecimiento sincero. Primero agradecimiento formal, segundo agradecimiento sincero. ¿Qué diferencia tiene el agradecimiento sincero con el formal? Que va más allá de los formalismos. El agradecimiento sincero ya no es simplemente un acto de cortesía, sino es que realmente me siento muy agradecido por algo que alguien ha hecho. ¿Sí? Imagínate que recibes, pues, un ascenso de tu jefe, que tu jefe se reúne contigo, te valora mucho, te dice, oye, mira, estás haciendo un muy buen trabajo, has hecho un muy buen trabajo, tenemos un puesto vacante para ocuparte, así que te voy a dar un ascenso y vas a ganar más dinero y vas a estar en un puesto mejor. ¿Sí? Y tú te sientes muy agradecido por eso. Esto sería un agradecimiento sincero. O, por ejemplo, que tu pareja te regala un fin de semana a una isla o, no sé, o a un apartamento cerca de la playa y lo disfrutáis mucho y tú te sientes muy agradecido. No tiene por qué ser únicamente cosas materiales. Puede ser que te hagan un favor, que alguien te haga un favor, que lo agradece mucho, o que alguien te diga unas palabras muy profundas y muy sinceras, alguien que aprecias o incluso alguien que admiras y te dice unas palabras muy profundas y muy sinceras hablando de ti y te valora mucho y tú te sientes muy agradecido por eso. Eso es un agradecimiento sincero. Ese agradecimiento sincero ya empieza a tener profundidad, es decir, es más profundo que el agradecimiento formal. Y es un buen entrenamiento para el siguiente agradecimiento. Que el siguiente agradecimiento es una experiencia profunda de agradecimiento. Ahora te voy a detallar para que veas cómo es y cómo podemos ir haciendo para también experimentar eso. Recopilemos tres tipos de agradecimiento. El formal, que son simplemente un formalismo, una cortesía, una amabilidad. El sincero, donde yo ya me siento muy agradecido por algo que alguien ha hecho por mí. Y el tercero es una experiencia profunda de agradecimiento. Que aquí es donde empezaríamos, aquí lo empezaríamos a definir como el agradecimiento espiritual. Esto ya no es una emoción profunda, sino es un estado de conciencia. Es decir, aquí no necesito un acto para agradecer. En el segundo, que es un agradecimiento ya que empieza a ser profundo, el sincero, necesito que alguien haga algo por mí para sentirme agradecido. ¿Sí? En este, en la experiencia profunda de agradecimiento, no necesita un acto para agradecer, sino es algo que emerge del de dentro hacia afuera sin causa aparente. lo cual no quiere decir que no haya algo que lo provoque eso, porque esto se puede provocar, por ejemplo, a través de la práctica habitual. Cuando uno está practicando auto-reiki, meditación, cuando uno empieza a conectar con su esencia, de repente, a lo mejor se levanta un día de su vida y sin que haya ninguna causa aparente, más que la de estar vivo, se siente muy agradecido a ello. Y es un agradecimiento profundo. No es decir gracias de una manera, hay que agradecer todo y lo dicen de aquella manera como repitiendo como un loro. No, no, sino te sientes profundamente agradecido. Y eso a veces se expresa, por ejemplo, con pequeñas lágrimas. Entonces, esto, mira, aquí hay una palabra en sánscrito, te la voy a, sabes que, bueno, no es importante o imprescindible que te aprendas las palabras en sánscrito, pero sánscrito es una lengua del norte de la India antigua que es muy espiritual, que se ha utilizado mucho para sobre todo la línea del yoga y todas las líneas espirituales de la India. Y tienen una palabra que definen eso, que se llama Kama Muta. Ponlo si quieres entre comillas, Kama con K de kilo, Muta. ¿Qué quiere decir Kama Muta? Kama Muta sería como una intensa emoción o algo que te conmueve tanto, o sea, que te sientes conmovido, que te sientes emocionado, pero más que una emoción, como te digo, es un estado de conciencia porque no estás sujeto a algo externo que te haya hecho alguien. Y esto se puede. Una de las formas, y esto yo os insisto mucho, por eso os digo que las prácticas en grupo son muy buenas, porque cuando hacemos prácticas en grupo, hacemos una práctica de Reiki, una práctica de meditación, por ejemplo, incluso en nuestros cursos de primer y segundo nivel, cuando los domingos, el primer domingo de mes nos reunimos y hacemos el Reiki, la sintonización, o incluso en el nivel 3 y maestría presencial, donde incluso hay música en directo, hay en muchos momentos donde aparece esa sensación de Kama Muta, es decir, estás en una práctica meditativa y de repente te nace una emoción de mucho agradecimiento que puede expresarse en una lágrima, puede expresarse incluso en mariposas en el estómago, pero esas lágrimas que caen también es una manera de, también es Kama Muta, ¿no? Que es ese momento de estar totalmente lleno de amor y agradecido, es un instante muy intenso, normalmente suele ser un instante breve, pero muy intenso y tiene una característica que perdura en tu memoria por mucho tiempo. Sí, chicos, chicas, decirme si alguna vez habéis experimentado tanto en los que habéis estado en los presenciales de tercer nivel o maestría como en algunas de las prácticas conmigo o en cualquier otro lugar, dime si has experimentado alguno de esos momentos donde has sentido una sensación que te nace del de dentro sin causa aparente de una emoción muy fuerte, pero como no estás sujeto a nada externo, no es una emoción, es un estado de conciencia, ¿sí? Y es un estado de conciencia que como te digo es muy breve, bastante intenso, hay algunas veces que pueden ser más o menos intensos, pero que perduran en la memoria. Decídmelo que luego me voy a quedar a miraros ahí a todos. Bueno, chicos, chicas, pues este es el agradecimiento del que tenemos que tener en mira a la hora de cuando estamos hablando de solo por hoy, no te enojes, no te preocupes, sea agradecido en el tercer principio de Reiki, es el agradecimiento al que tenemos que aspirar. El agradecimiento formal es lógico y está bien que se dé, pero va más allá, va más ligado con la amabilidad y con la cortesía. El segundo agradecimiento, el sincero, también es muy bueno, pero como seres espirituales, como buscadores, tenemos que poner en nuestra mira la experiencia profunda de agradecimiento y cuidado que cuando te digo ponerlo en nuestra mira, no quiero decir que la estemos buscando insistentemente como si fuera el burro detrás de la zanahoria, porque entonces se puede llegar a esquivar, se te puede llegar a volver esquiva. Esto es una consecuencia, es decir, la experiencia profunda de agradecimiento o lo que sería una versión de kamamuta de lo que te he dicho que es kamamuta, es algo que ocurre, no es algo que nosotros lo provocamos, sino es algo que ocurre y generalmente ¿cómo ocurre? Pues ocurre en un momento de comunión o bien con otros o bien contigo mismo, pero también con otros es factible. Entonces, pero nosotros podemos hacer algo para ir a acercarnos, aunque decimos nosotros no podemos provocarlo, pero podemos hacer algo para acercarnos, si es igual que la meditación, os digo que el estado meditativo nosotros no lo creamos, sino es una consecuencia de nuestra concentración, es decir, cuando uno entra en un estado meditativo profundo es la consecuencia de haberse concentrado durante un buen tiempo o en su respiración o en un mantra o en cualquier forma que tenemos de meditación, nosotros lo que podemos hacer es intentar tener la concentración y con esa concentración y con esa concentración fija en un momento llegamos en un estado meditativo, pero el estado meditativo ocurre, no lo hacemos, sino nosotros lo que podemos es ayudar a que se llegue ahí a través de la concentración de la mente en un objeto, en la respiración, en un mantra. Con Kama Muta o con una experiencia profunda de agradecimiento pasa exactamente igual, tú no haces que ocurra, pero tú puedes hacer cosas que te acerquen para que eso emerja, ¿sí? Decirme si me seguís ahí, tú no haces que ocurra, pero tú puedes hacer cosas para acercarte a que, acercarte y entonces que emerja eso. ¿Qué cosas podemos hacer? Lógicamente la práctica individual, porque vamos a ver, Kama Muta, chicos, chicas, o esa experiencia profunda de agradecimiento, ¿dónde está? ¿en el ego o en el ser? Es obvio que no nace del del ego, ¿no? Es obvio que no nace de nuestra personalidad, de nuestra personalidad pueden hacer el agradecimiento formal o pueden hacer el agradecimiento sincero, pero la experiencia profunda de agradecimiento no nace de nuestra personalidad, no nace de nuestra mente, nace de nuestra esencia, de nuestro ser. Entonces, cualquier práctica que te lleve a conectar más con tu esencia y menos con tu mente va a ser una práctica que te va a ayudar a ponerte en ese estado donde Kama Muta pueda ejercer, pueda emerger. Por lo tanto, las prácticas de auto Reiki, las prácticas de meditación, las prácticas de las técnicas del Reiki tradicional son prácticas que te están haciendo conectar más con tu esencia y al conectar más con tu esencia te estás poniendo en disposición de que esa experiencia profunda de agradecimiento emerja porque únicamente puede emerger del contacto con tu esencia. Nunca va a ejercer del contacto con tu mente porque no es una emoción como te decía, es un estado de conciencia. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer más para también acercarnos a ese estado o que ese estado pueda emerger a veces en nosotros? Repetir de manera consciente el segundo tipo de agradecimiento que hemos visto, el sincero. Si tú, por ejemplo, empiezas a ser muy sincero en agradecimiento con las pequeñas cosas que te da la vida, imagínate que hoy pues has podido ver a un amigo que te has podido tomar un té con ese amigo y luego después o le dices a él incluso, le dicen, mira, me siento muy agradecido, de haber estado hoy tomando este café contigo o si a lo mejor no te sale decirlo, lo haces luego en tu casa y agradece sinceramente el haber estado con esa persona o el agradece sinceramente de manera profunda el poder beberte un trago de agua o agradece el de manera sincera y profunda poder estar hoy en este capítulo de este podcast. Si tú vas teniendo cada vez más conciencia en ese agradecimiento sincero que hemos visto que era el segundo estadio de agradecimiento que todavía no era la experiencia profunda de agradecimiento pero ahora sí era un agradecimiento sincero, si tú de manera constante, continuada y mantenido en el tiempo en tu día a día te vas fijando y vas teniendo ese agradecimiento sincero vas perforando la capa de tu mente y vas llegando a tu esencia también porque mucho cúmulo de ese agradecimiento sincero tarde o temprano te va a poner en la puerta para que en un momento determinado aparezca el kamamuta la experiencia profunda de agradecimiento ¿sí? Así que ¿qué cosas puedes hacer? Fíjate nunca me conformo con simplemente darte la información sino decirte qué puedes hacer para acercarte ahí lógicamente yo no te puedo agarrar y ponerte en la experiencia profunda de agradecimiento porque es algo es una experiencia tuya pero sí que te doy indicaciones para que vayas hacia ahí práctica constante continuada y mantenida en el tiempo de auto reiki meditación las técnicas del reiki tradicional dos repetir de manera consciente el agradecimiento sincero en tu día a día y tres las prácticas en grupo las prácticas en grupo si tú ya estás haciendo tu trabajo por tu cuenta las prácticas en grupo es un muy buen momento para que también emerja ese kamamuta lógicamente hoy en día tenemos las bendiciones de las online pero también tenemos la bendición de presencial por eso yo hay muchas personas que me insisten o hay otras personas que dicen bueno tercero y maestría lo hago online pero también vas a seguir haciendo presenciales de tercero y maestría sí lo hemos seguido haciendo incluso en los peores momentos de la pandemia lógicamente con las precauciones que teníamos que tomar haciéndolo todo en regla pero hemos seguido haciendo porque consideramos que los eventos presenciales en grupo cuando alguien ya viene trabajado por eso hoy en día las cosas que la manera que tenemos de trabajar en Reiki en tu vida yo no presumo de que sea ni la mejor ni la peor pero sí que lo hacemos de una manera que no es baladí es decir lo hacemos de una manera que está muy bien pensada hacemos el primer y segundo nivel 100% online y tercero y maestría y la opción online y presencial y por qué porque la experiencia del tercer nivel y maestría ¿qué pasa? que la gente ya va trabajada ya ha hecho primero y segundo nivel entonces la gente ya va trabajada ¿qué pasa? que si se junta gente trabajada en una experiencia además hacemos una experiencia increíble con música en directo como nosotros hacemos con prácticas con sintonizaciones y con gente trabajada es mucho más fácil de que Mel Haasekama Muta y es mucho más difícil en un primer nivel presencial porque la gente va mucho más perdida porque la gente va ¿vale? también puede emerger lógicamente pero no está la gente tan trabajada como cuando ya hacen el tercer nivel y maestría que ya han hecho una serie de prácticas han hecho primer nivel segundo etcétera ¿vale? así que tienes que centrarte en estas tres cosas las prácticas individuales súper importantes si no hay práctica individual luego vas a ir a un grupo y sí te vas a sentir bien pero no vas a profundizar tanto así que práctica individual uno dos repetir conscientemente el agradecimiento sincero en el día a día y tres prácticas en grupo si puedes venir a las presenciales ideal si no como mínimo las prácticas que hacemos en Reiki en tu vida en el primer domingo de cada mes o las prácticas que también os comparto en vivo abiertas así que bueno chicos chicas muchísimas muchísimas gracias por estar aquí hemos estado profundizando en el tercer principio de Reiki se ha agradecido en los días siguientes continuaremos con el cuarto si estás en vivo y has llegado tarde va a quedar la grabación como siempre si todavía no te estás formando en la escuela Reiki en tu vida te voy a dejar en descripción y en primer comentario para que puedas pedir información de cualquier nivel me va a encantar acompañarte me apasiona el Reiki pero sobre todo me apasiona el camino de la profundización en todo aquello que hacemos como decía Mikao Usui no busques técnicas secretas busca el corazón de todas las cosas y con estos podcast lo que estamos es buscando también el corazón de los cinco principios de Reiki y con las formaciones de Reiki en tu vida buscamos el corazón de tu transformación es decir que sea un cambio profundo a veces no rápido a veces sí rápido pero sobre todo profundo y que se mantenga en el tiempo así que si todavía no estás en la formación te voy a dejar ahí en descripción y en primer comentario fijado el enlace si no lo ves puedes ir a www.reikintuvida.com muchísimas gracias por estar ahí te mando un súper abrazo recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.